Hola gente linda, soy Ana, hace 22 años que venimos a vivir a Argentina y quiero compartir con ustedes todas nuestras recetas, nuestra cultura, nuestras tradiciones de toda Unión Soviética, ex Unión Soviética. Bueno, este canal me incentivaron a ser mis hijas, que a mucha gente les gusta nuestra comida y nos piden recetas, todo. Entonces vamos a enseñar y mostrar cómo se cocina estas recetas que son muy fáciles, muy prácticas y muy económicas. Hoy vamos a cocinar una ensalada que se llama Shuba. Es una ensalada muy fácil, muy práctica y se puede estar en heladera hasta 5 días y sin perder sus sabores y sus beneficios. Para esto vamos a necesitar 5 remolachas cocidas, 2 cebollas, 5 zanahorias cocidas, 4 huevos cocidos y 5 papas cocidas. Una lata de atún, caballa, merduza, todo cualquier conserva que les guste más. Una lata de atún, caballa, mayonesa, vinagre. Bueno, ahora empezamos a hacer nuestra ensalada. Tenemos que pelar todas las verduras que ya están cocidas y enfriadas. Una vez peladas las verduras, ya empezamos a armar nuestra ensalada. Primero tenemos que, las 2 cebollas tenemos que cortar y marinar con vinagre. Bueno, cortamos las cebollas y agregamos vinagre. El vinagre puede ser cualquiera, de vino, de alcohol, de manzana, lo que más le gusta. Y lo dejamos así por 15-20 minutos a marinarse. Bueno, ahora empezamos a armar nuestra ensalada. Primera capa van las patas. Lo tenemos que rallar en un rallador grande. Bueno, agarramos un plato que sea así más o menos de este tamaño y de esta profundidad. Rallamos las papas y los desparamamos, los aplastamos un poquito. Bueno, ahora agregamos sal por ojo. Y empezamos a poner mayonesa a nuestra primera capa de papa. Bueno, una vez que pusimos mayonesa, vamos a agregar el atún, caballa, puede ser harichuas. Lo agregamos arriba de la papa y de la mayonesa. Bueno, una vez que agregamos el pescado, ahora va la tercera capa, que son cebollas marinadas. Que hicimos dejar por 20 minutos para que se marinen. Alguna gente pone mayonesa también sobre el pescado, pero yo no pongo para que no sea tan pesada. Pongo directamente las cebollas marinadas arriba del pescado. Esa es nuestra tercera capa de la ensalada. Bueno, y ahora vamos a poner otra vez una capita de mayonesa arriba de la cebolla. Bueno, después de la cebolla y mayonesa, va la cuarta capa, que es zanahoria. También lo rallamos en un rallador grande. Bueno, la próxima capa es de remolacha. También lo rallamos en un rallador grande. Y también tenemos que poner una capa de mayonesa. Bueno, también quiero comentar que se puede poner entre cada capa un poco de sal, cantidad necesaria que les guste. Yo no pongo sal porque para mí así está bien. Bueno, quiero comentar. Así ya está la ensalada chuba. Pero yo, a mí, me gusta agregar los huevos. Eso lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Ya así está lista nuestra ensalada chuba. Así que, bueno, como a mí me gusta con huevo, vamos a agregar huevo. Y lo rallamos en el rallador chiquito. Así, arriba de la remolacha y mayonesa. Bueno, y ahora ya nuestra ensalada puede ir a la heladera mínimo dos horas y después ya lo podemos degustar. Bueno, y ahora les voy a mostrar cómo quedó nuestra ensalada. Y bueno, y ahora lo vamos a degustar. Muchas gracias por estar con nosotros. Si les gustó mi receta, pongan like y hasta luego.